Si será importante el trabajo que esta dirección de vivienda ha llevado adelante, que hay gente que hace muchos años, ahora hasta angustiada, estaba por no hacerse de los papeles. La gente lo que quiere es ordenar su vida y ordenar sus papeles. Y en eso la dirección de vivienda ha cumplido extraordinariamente bien con su equipo en un trabajo silencioso. Y en este caso fueron 53 viviendas, pero ya van más de 1.500 en el departamento que se han ido reconociendo y ordenando en los papeles. Cosa que es un trabajo de goteo que la gente lo agradece y lo valora mucho. Y hay mil más para hacer. Así que nosotros vamos a continuar apoyando en ese sentido a las familias para que tengan concretado ese sueño. ¿Compromiso de compra-venta para todas estas familias del barrio? Urbanización al Este o 14 de Febrero, como se llama, que hace años que están viviendo en su vivienda con su techo propio, pero sin la certeza, la seguridad jurídica de que esa vivienda realmente les pertenece. A partir del día de hoy tienen esa seguridad que no tenían antes. Y bueno, una vez que cumplan con los compromisos de pago que se establecieron, van a tener la propiedad efectiva de la vivienda, la escrituración definitiva. Pero bueno, vemos que hay muchísima alegría y felicidad en todas las familias y que tanto tiempo que esperaron, ahora van a poder cumplir con sus obligaciones y definitivamente tener el techo propio.